Hola hermosas, espero se encuentren muy bien, hoy les traigo un video de prendas en color vino, espero les guste y se queden hasta el final. El color vino es un color neutro que puedes combinar con una gran variedad de colores, como el blanco, negro, gris, rosa, verde militar, beige, azul, naranja, verde menta y amarillo mostaza. Puedes encontrar este color ya sea en pantalones, blusas, vestidos, rompers e incluso hasta en zapatos. Puedes armar un outfit con un jeans de mezclilla, una blusa color vino y un blazer en color blanco, ya que estos colores combinan muy bien. O puedes armar tu propio outfit con los colores que a ti te gusten más. Si tienes que ir a un evento de gala, puedes llevar un vestido color vino, ya que es un color muy elegante para ocasiones como estas. Bueno lindas, las dejo para que sigan apreciando estas hermosas prendas en color vino. ¡Suscríbete al canal! Lindas, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video por favor dale like y si aún no estás suscrita a mi canal te invito a que lo hagas. ¡Chao!